hola amigos qué tal qué gusto qué placer nuevamente estar aquí un vídeo más con ustedes gracias por estar aquí por siempre ser fieles a esta comunidad yo me siento muy gustoso muy contento de siempre tenerlos así así que este no es la excepción muchas gracias a todos y bueno vamos a realizar dos ejercicios más acerca de actitud numérica del examen transformar aquí acerca para algunos y que se están preparando y que seguro espero que esto les será útil a todos así que qué les parece si empezamos bueno amigos y amigas no va a durar mucho este vídeo porque la idea es que ustedes comprendan rápidamente cómo hacerlo lo que es la intención con lo que lo hago pero claro me gustaría explicarles también cómo y por qué es el asunto esto de resolver bueno dice si pero tiene 12 años y su madre cuatro veces la edad de él cuando pero tenga 21 años cuántos años tendrá su madre no su mamá bueno entonces la idea es que ataquen rápido al problema y se den cuenta de aspectos básicos aquí en esta situación entonces fijémonos por aquí que dice que cuando pero tenga si pero tiene ahorita 12 años cierto la madre de él va a tener cuatro veces la edad de él entonces esto es pedro cierto voy a hacerlo paso a paso para que se den cuenta y la mamá de él pues será cuatro veces la edad que quiere decir eso que yo multiplique por cuatro esta es la edad de la madre cierto voy a hacerlo explicado si pedagógicamente esto aquí en realidad me da 48 años es decir si ahorita pero tiene 12 la mamá tiene 48 cierto pero nos proponen algo dice que si pasa cierto tiempo es decir cuando pero tenga 21 años cuántos años va a tener la mamá entonces ya ustedes podrían tener una mala idea no si pasaron tantos años los mismos años van a pasar para la mamá eso es lógico tiene sentido entonces si ustedes hacen la resta 21 años que es cuando yo supongo que ya o cuando ya creo que o me adelanto y no en el tiempo que cuando él tenga 21 años la mamá cuántos va a tener entonces yo tendría que restar para hacer cuál es la diferencia de años que hay ahí entonces obviamente esto es nueve años entonces yo ya sé que esto es la clave nueve años nueve años han pasado no si pasaron nueve años para para pedro pues para la mamá también van a pasar la misma cantidad de años entonces sería 48 más nueve años que pasaron para los dos esto entonces sería cuántos serían muchachos a ver 57 parece no 57 años tendría la madre de pedro miren muchachos así es fácil rápido obviamente me verán unos segundos porque voy explicando les paso a paso y por qué y de dónde no y la razón de eso pero ustedes pues agilita no entrenamiento ensayo 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 y practicar y practicar la única forma de mejorar bueno vamos con otro ejercicio bueno aquí lo tenemos dice leamos no usted está en papel y lápiz y pueden comenzar a trabajar si la nota final de juan en matemáticas es de 9,3 cierto en el promedio y se saca y se calcula dice como el promedio de las notas de los tres exámenes parciales si en el primer examen obtuvo 9,1 y en el segundo 9,2 cierto me faltaría la tercera nota se lo me están preguntando la pregunta es cuánto fue cuál fue su tercera nota o cuál fue su nota en el tercer parcial o en el tercer examen en el tercer examen bien bueno entonces se podría calcular de una de tres de dos formas no una forma rápida que vendría siendo lo mismo pero más simplificada y la otra un poquito más larga pero para que ustedes entiendan voy a hacer la que corresponde y de ahí ustedes mejoran no siempre daré las claves ustedes miren si yo sumo 9,1 le sumo los 9,2 y le sumo la tercera nota que la tercera nota no sé cuánto es pero yo a esa nota le voy a poner cualquier letra y por lo general ponemos la x eso es la tercera nota no sé y eso va a estar dividido entre cuánto entre pues 3 porque me dice que son 3 no 3 parciales entonces entre 3 es el promedio cuando yo haga esta operación el promedio me da 9,3 ese es mi promedio de la promedio de juan en sí entonces fíjense que yo puedo hacer algo acá si yo quiero despejar x pues obviamente tengo que sacar primero esto que está aquí dividiéndose y luego lo que está sumando entonces pero ya puedo sumarlo de arriba entonces arriba sería 18,3 cierto déjenme ponerlo más acá que lo puse muy lejos voy a poner por acá es 18,3 más x esto va a ser igual a 9,3 si ese 3 está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicar transposición de términos ahí está por 3 entonces la x a que va a ser igual a esa multiplicación menos lo que tengo acá porque si está sumando pasa al otro lado a restar entonces sería 27,9 me parece no me parece déjenme borrar bien esto aquí es 27,9 me parece ustedes también hagan la operación 27,9 27,9 y si yo a esto le resto el valor que está acá sumándose es decir el 18,3 yo lo paso al otro lado a restar porque se está sumando pasa a restar quiere decir amigos que la tercera nota entonces sería de 9,6 ahí está bueno eso explicado de una forma más matemática algebraica no pero si queremos hacer una forma más rápida y menos nuestro tiempo entonces sabemos que el promedio general ya tengo aquí es de 9,3 perdón si lo multiplicó por tres parciales me va a dar un valor de 27,9 y si yo ya conociendo mi primera nota que de 9,1 más mi segunda nota que de 9,2 aquí tendría un valor de 18,3 si yo quiero averiguar la tercera calificación y el profesor no me engaña a mí no me vaya a querer por ahí decir lo que él que él guste o desee entonces aplico no resto ahí y también pues me va a dar la tercera calificación mira ahí está de una forma más informal por decirlo así pero que también funciona y puede usted mejor gestionar su tiempo que es la idea con la que practica para mejorar sus tiempos bueno amigos ahí está espero que les haya gustado que les haya servido que haya sido muy útil sobre todo para su preparación académica en vista pues de este examen que ya se acerca para obtener un cupo la universidad que esa es la intención con la que usted se prepara y siempre pues aspira a más muchas gracias a todos y ya nos vemos un próximo vídeo no olviden dejar dedito arriba si que le gustó un comentario una suscripción que es muy muy pero muy importante para mí y además que es gratis no así que yo es muy gustoso de tener acá ya nos vemos en un próximo vídeo chao